¡Suscríbete al canal! 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 2 a la vez o algo. Wamiacha, chaval. Lul, tú. Joder, tú, me muero, ¿eh? Me han quitado un montonazo de vida. Y tú has subido otro. Calvo, calvo. Hostia, vaya armadura. Y has perdido el pelo, WTF. Eres Saitama ahora. Claro, porque lo que he pillado habrá dado experiencia a los dos, ¿sabes? Ah, pues... Me lo están explicando muy fuerte. Y me falta todavía para subir de nivel. No, 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 no. Claro, porque lo que he pillado habrá dado experiencia a los dos, ¿sabes? Bueno, final stage. Detrás de estas seguro que hay otra secreta o algo. Pero fijo. Hostia, hostia, mal asunto, ¿eh? Buah, esto sí me acuerdo. La final, el boss final es una... Eh, no, no me lo digas. Es que nunca has llegado. No me lo digas. Aparte que vas a hacer todo el spoiler a la peñita. Es verdad. Es que no me acuerdo. Creo que... Es que aquí el colega Garrex sí que se lo ha pasado. Y yo es la primera vez que llego hasta aquí. Cuidado que... Que explotan. Son como clones, ¿no? Yo es que no me quiero acercar ahí arriba, tú. Vale, vale, vale. Ahí está. ¡Fuu! Me suena que... Que si... Que si... Esto me suena. Y estoy en la mierda de vida. Dame un pollito. Tiene... Tiene que haber vida, eh, de todas formas. O sea, Iron Golem. Primera vez que veo esto, tú. ¿What? Eso tiene pinta de que va a caer. Tú, pero... No, pues que va, ok. Métale a lo del centro. Eh, sí, pero es que... Como no sé cómo funciona, pensaba aprenderme la mecánica. Toma mecánica. Me lo han explicado. Yo muero, eh. Ostia, lo bajan de FPS. Muero. Vean. Otro continúe. Eh, se ve que como no nos hemos perdido muy rápido, hemos ido ganando cada vez más y más. Vale, el bajón de FPS. Ahora. Me lo cargo, me lo cargo. ¿Mátalo? Ahí está. Vale. En la segunda fase o algo, ¿no? Me quedan 19k. Phantom. ¿Phantom? O sea, van a ser todos los bosses o algo ahora. Eh, probable. En muchos beat and ups pasa esto. Cuando llegas al final, te tienes que enfrentar a todos los bosses otra vez. Eh, Tortuga Ninja, guiño guiño. Si, y en el Ghost and Goblins. Es verdad. Que bueno, eso es más... Pero el Ghost and Goblins no es... No es un beat and up, claro. Pero muchos jugadores de la época hacían esto, lo de... Ahora te enfrentas a todos los bosses otra vez. Toma, explicadísimo. Ostia. Que me apuñala tú. Que te pincho. ¿Por qué me lo tanqueo yo? Me está haciendo foco a mi todo el rato. Voy a pin... A pincharle... Pinchadísimo. Paliza gitana. Vamos. No me he cubierto en lo que va de juego. Se me ha olvidado que existía eso. Yo sí, porque me están haciendo foco. Jajaja. Juh. Venga, siguiente boss. Que me los regan todos. ¿Quién toca ahora? El Talmar ese. No, no, no. Ah, no. Es que el Phantom escapó. ¿Te acuerdas? Ah, ostia. Y... ¿Escapa para volver aquí o algo? Claro, supongo. O lo pueden matar del todo en el primer combate y le dejamos escapar o algo. No, no, no. Escapa. Esquivadísimo. Vale, ahora sí que estoy a punto de subir. Ostia, los... Voy. Ah, ¿pollo? Vale. Vale. Cuidado. Estoy rodeadísimo de Talmans de mierda. He pegado. Va, me muero, eh. No, no. Pilla esto. Pilla eso, pilla eso, pilla eso. Voy, voy, voy. Yo lo detengo. Estoy... Estoy en 9 menos de subir. Vamos. Oh, fuck. Y como nos han matado a la vez... Vale, continúe, continúe. Pero desde... Desde... Vale, vale. Digo, como nos han matado a la vez, igual... Dale, dale. ¿Quién soy ahora, tú? He cambiado sin querer de personaje, tío. Ostia, ahora tienes Arthur. Yo ya me había acostumbrado al Ocelot. Este tiene menos rangos. O eso parece. Ya sé, el ataque fuerte sí llega, eh. Sí, me había acostumbrado al otro, tío. De hecho, ese tiene otro ataque más. Sí, me había acostumbrado al otro. ¿Ataque ahí arriba? Me había acostumbrado muchísimo al... Mierda. Tienes un continúe más todavía, así que... Sí, guay. O sea, no he perdido muchas vidas. Garibaldi. El conflicto final. ¿Otro? Se es igual que el de antes, ¿no? Pero con mucha más vida. Pero más chetado. Pues ahí se lo lleva. 25% de la vida, la mierda. Vamos. Mierda, me he comido su... Me ha matado. Me ha matado de una, tú. No Si te comen los raditos del salto Te vas al pozo Wow Vamos Wow, este va a costar Vamos, bien, bien, bien Bueno, eso de bien Tuvo que tirar ahora del suelo Una hilera De llamas azules Ten cuidado Vale, se ha quedado menos de una barra ¡Hostia! Vale, pillate, Lancelot Game over, tu Se me cae una continuación He perdido una continuación menos que tu Porque es game over Pues tu no tienes ninguna tampoco, eh Ya Palmaremos en el final Yo ya estoy muerto Me queda una continuación, tío No puede ser Vamos, vamos, solo tu puedes Venga, venga, te lo haces Vale Vale, se ingrid, se ingrid Uf Venga, te lo haces, te lo haces Está hecho Bien Buah, como palmemos aquí, tío No Dime que te queda otra Game over Oh Espera, espera Espera, espera No No me lo puedo creer 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 What the fuck Ah, gente Esto ha sido todo por el video Oh, fuck Prometo volver a jugar Prometo volver a jugar Estas serían sido tres capítulos Pero prometo volver a jugar Con Garek Porque si no, no me lo pasan ni de coña Y... Y nos lo pasaremos O sea, el... Esto no se puede quedar así O sea, para el futuro va a ser tener el video con el final Así que, nada Hasta luego Adiós Oh, que putada Que putada Tío, me cago en su puta madre, tú Cambiamos juego